Vizcachita, la vizcachita Vizcachita de la señora Silvame, silvame, vizcachita A las cuatro de la mañana A las cinco de la mañana Guaychadito, la guaychocito Guaychocito de mala suerte No me cantes tan temprano Anunciando mi mala suerte Anunciando mi mala guiña Para todas las vizcachas de Guaychadito Aparece ardía Para el señor Vizcachita, la vizcachita 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 de la sartora Silvame, silvame, vizcachita A las cuatro de la mañana A las cinco de la mañana Aguacerito, aguacerito 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 de las alturas Charinza Marcos No me moques, puer, puer, puer Díselo, díselo a Javier No tengo roma para caer No tengo nadie que me abrigue Vaca, vaca, vaca Bájalo Vaca, vaca Vaca, vaca De que no tengo roma para caer Sí, bien bien No tengo roma para caer Sí, bien En el valle Vaca Con eso Antiguo Se convierte en California Silvame, strixame, tu hija ¡T ents прямmaster! Levanta la verdad Su glasa Al Beispiel El amor ¡Ey! ¡Zaca! 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 ¡Ay, guaca de mi cara! ¡Ay, acaxina! ¡Para! ¡Tomo con mi plata! ¡Tú! ¡Vamos, oro! ¡Adiós, flores! ¡Tomo con mi plata! ¡Ya cantó ya! ¡Ya cantó ya! ¡Ya cantó ya! ¡Vamos, cerveza!